Señores del que en vida fue Papa Montero. Señores, señores, los familiares del cadáver lo han confiado para que le pida el cielo del que en vida fue Papa Montero. A llorar a Papa Montero, tumba, canalla, rumbero. 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 Toma, tala, llanta Toma, tala, llanta A llorar a Papa Montero, Toma, canalla Romero A llorar a Papa Montero, Toma, canalla Romero A llorar a Papa Montero, Toma, canalla Romero Toma, tala, llanta 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 Tu Manama Eres tu Tu Manama Tu Manama Eres tu Tu Manama Si tu manabra eres tu, si tu manabra Si tu manabra eres tu, si tu manabra Caballero, el sol es lumba Tratata se ve la boca, el puerto se ferrumba Caballero, el sol es lumba Tratata se ve la boca, el puerto se ferrumba Si tu manabra eres tu, si tu manabra Si tu manabra eres tu, si tu manabra Caballero, el sol es lumba 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 Gracias por ver el video.